Oíste Cristina, ¿qué decimos? Digamos que estamos felices acá en la clínica de Agnóstica. Maravillados. Nos han tratado súper bien, además tienen una capacidad de atención al cliente, tienen equipo de alta tecnología, la respuesta es inmediata, ya salimos con resultados, vemos una maravilla. Un saludo para toda la gente que atiende aquí y a todo el equipo. Muchas gracias. De verdad que nos sentimos súper agradecidos, amañadísimos, muy satisfechos de la atención que nos han brindado, la atención que le brindan aquí a toda la gente. Esto es una maravilla historia. ¿Tienen que venir? Sí.